¿Van a comprar muy malo o no? Si compren pueden, ¿no es que van a comprar? Los que quieran, a 50 o de 100, no sé, a 100, a 100, vean. Vean, miren, la reina de Siloé, vean, vean, venga, la reina de Siloé. Claro, permiso que estamos viajando. Venga, venga, reina, venga. Venga, vean, léanos la suerte, venga. Venga, Izaias, venga, Izaias. Déjame la suerte. Estamos en Puerto Vielo, comprando villalos de 50 y siempre. No, allá en la... para comerse joderlo, cómenlo así ya toman gasolina arriba en la estación ¿ya los compraron?